¿Eras una vez en un lugar muy cercano? No te preocupa que el próximo rey espere que seas... ¡Virgen! No estamos en el medievo. Sí, de hecho, así estamos. ¡La reina Fátima! No podemos permitirnos rumores. No son rumores. Efectivamente me lo estoy follando. ¡Ay, soy! Este es el hechizo del dragón azul. Entregarás a la princesa. Y mientras el dragón azul esté con vida, ella no podrá enamorarse de nadie más que te parezca. Si me pasa algo a mí... Si eso pasa, ni ella ni nadie en este pueblo podrá enamorarse jamás mismo. Dímelo ya. Necesito. Bienvenidos y bienvenidas al Hotel La Soledad. Si son la reencarnación de los enamorados, imagínate. ¿Y la maldición se acabará? Tú no te vas a ninguna parte, menos con este payaso y con un caballo disfrazado. ¡Goya! ¡No, sí! Tú solo quieres que le viera al dragón para tu rollo ambientalista. Yo por lo menos estoy comprometida con darle a mi vida una causa real. Pobrecita, es que ese Adam vuelve muy fuerte. Ya me gustaría a mí ser una princesa. Voy a romper el hechizo. Hoy te preparas para el grupo más fantástico porque hoy empieza la revolución sexual. Pensé que era un cuento para niños. No, 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 no. ¡Gracias!